El motivo de la presentación del nuevo jefe de la Comisaría de la Policía Nacional de Linares hablamos de José Berrocal que acaba de incorporarse, como bien saben todos ustedes, a esta comisaría y al que como no puede ser de otra manera le deseamos la mejor de la suerte en este nuevo destino en este trabajo en el que estoy convencida que lo va a hacer muy bien y que va a tener muchos logros como bien saben ustedes, ayer ya no pudo tener mejor estreno en estos días y se han resuelto algunos casos como ayer que se detuvo esa 1300 kilos de picadura de tabaco, que creo que es una operación magnífica junto a otras que se han ido desarrollando de la misma manera en esta comisaría hablamos de una persona que es procedente de Badajoz pero que ha tenido varios destinos por toda la geografía española y en todo ello ha dado buenas muestras de su buen hacer y de su buen talante es una persona muy formada en todo el ámbito policial, tanto en tráfico humano como en otra serie de delitos de tipo económico, policía judicial, como he dicho anteriormente, su bagaje profesional es muy amplio y goza con un amplio número de reconocimientos y condecoraciones lo que lo convierte en una persona más que idónea para estar al frente de esta comisaría de Linares espero, como siempre ha sido habitual, su mejor colaboración con el resto de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estoy convencida de que va a ser así porque su trayectoria profesional y su currículum así lo demuestran y desear que al frente de esta comisaría tenga los mínimos problemas posibles y que los que se presenten, porque como es natural y lógico se presentarán, se resuelvan de la mejor de las maneras de tal forma que Linares pueda seguir siendo una ciudad segura y el conflicto sea el mínimo posible Efectivamente, como decía nuestra delegada del Gobierno estamos dando acogida, bienvenida oficial al señor Ferrocal nuestro nuevo jefe de la comisaría, aunque él ya lleva una semana por aquí conociendo nuestro territorio y demás y a quien deseamos los mayores éxitos como es Natura y ofrecemos, por supuesto, la colaboración que siempre ha existido y que además esos, y que buenos rendimientos y éxitos ha dado reflejado en la estadística, la magnífica estadística de esta comisaría en la colaboración con la policía local y por supuesto con las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y con todos los agentes de alguna manera socioprotectores me acabo de inventar una palabra, creo pero en ese sentido es en el que hay que caminar desde esa cohesión y unión de recursos y de esfuerzos porque los recursos siempre, los materiales, los económicos siempre son escasos, siempre nos van a faltar a todos en todos los lugares y precisamente esa sinergia, esa coordinación y ese apoyo mutuo esa cohesión es la que hace sacar una mayor rentabilidad de las acciones policiales desde la parte preventiva, que es lo correcto y sobre todo desde esas acciones que hay que coordinar porque los malos cada vez saben más así es que, bienvenido, José tiene todo nuestro apoyo y por supuesto todo nuestro cariño hemos hablado de lo oficial y de lo... pero ya descubrirá desde la parte humana que en esta ciudad queremos a las personas que tenemos con nosotros, que colaboran que se preocupan por nosotros y las apoyamos en todo momento y si no que se los pregunten a sus antecesores pues ahora tendremos una reunión ya más despacio y sobre todo con la policía local y en el caso nuestro, del ayuntamiento y por supuesto que mantendremos una reunión donde ya se explicarán y se coordinarán todas esas acciones que hay que planificar porque ya os digo, por la misma razón que decía anteriormente que absolutamente tenemos que sumar para multiplicar porque si nos dividimos, restamos o si restamos, dividimos, ¿no? por lo tanto, esa es la... y ahora a partir de ahora pues vendrá el trabajo él ha ido tomando tierra, conocimiento un poco del territorio de la propia comisaría, de la propia... entonces hay que conocerlo primero la A, luego la B, luego la C que es lo lógico y a ver si juntamos todo el abecedario y bueno, acabo de aterrizar he conocido ya algunos barrios quizá los más marginados o deprimidos y he visto que se puede hacer cosas aquí por Linares y es lo que yo pretendo mejorar la calidad de vida de los linareses y lógicamente para mejorar esa calidad pues la seguridad es muy importante y la lucha contra el delito llevo 37 años en el cuerpo y me he dedicado a eso principalmente respecto a la plantilla de Linares pues agradezco mucho ya han hecho dos servicios muy buenos estando yo aquí lo de la picadura del tabaco del contrabando que se ha hecho un buen servicio y el otro día también se detuvieron a tres personas por tráfico de estos pacientes se cogieron 43 gramos de heroína y me agradece y lo que he oído es muy buena plantilla policial que eso lo agradezco y con la colaboración con los otros cuerpos y lo que le acaba de decir al señor alcalde ya está hecha con policía local que se trabaja conjuntamente ya he visto que se hacen trabajos conjuntamente y con las demás instituciones asociaciones de vecinos empresarios iré conociendo el guardia civil iré conociendo a todos para irme juntando con ellos y ver lo que se puede hacer para mejorar la seguridad y mejorar la labor policial por la población vamos a ver Gracias por ver el video.